Y entramos en el tema número 6, diseño del trabajo, intervención de diseño del trabajo. Basado en los factores de motivación de Herzberg, que abordan la importancia de generar en el equipo de trabajo motivación a partir de hacer más interesante las labores que se asignan, brindar oportunidades de crecimiento de manera que los integrantes perciban responsabilidad, progreso y reconocimiento dentro de las dinámicas institucionales. Vamos a iniciar conociendo la propuesta de Hackman y Oldland, quienes definieron las dimensiones centrales del trabajo así. Variedad en la tarea. Desempeño en varias ocupaciones y tareas que disminuyan la probabilidad de que los equipos de trabajo sientan aburrimiento y monotonía en lo que hacen, sino por el contrario, fortalezcan sus habilidades y perciban un continuo aprendizaje. Identificación con la tarea. Conlleva a que los profesionales reconozcan con claridad las características de su labor y sientan que sus capacidades van en coherencia a sus asignaciones, de forma que puedan mejorar de manera autónoma los procesos que de él dependan, cualificando tanto su rol profesional como los propósitos y alcances institucionales. Significado de la tarea. Esta dimensión busca que los profesionales identifiquen con claridad cómo las acciones que realizan aportan a un fin común, que su labor es fundamental y requiere de compromiso personal y profesional. Esto permitirá también reconocer que si de manera individual se hacen las labores de manera adecuada, la incidencia de estas acciones repercutirá en los resultados del colectivo. Autonomía. Se debe propiciar autonomía para que los profesionales ejerzan sus funciones. Se le permita la toma de decisiones que puedan mejorar el cumplimiento de sus metas. Retroalimentación. Es un elemento que se ha reiterado en módulos anteriores y que debe seguirse enriqueciendo ya que la retroalimentación permite al profesional identificarse con su labor y la incidencia de éste en los propósitos generales. Con las intervenciones mencionadas en el nanocurso hasta el momento, hemos evidenciado que el centro está en el reconocimiento de los profesionales y la importancia de garantizar condiciones laborales donde cada docente o directiva pueda aportar a las metas planteadas desde su experticia y capacidades.